Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Una semana más al canal, acabamos de vivir el Gran Premio de México, ya no queda nada para que tiene la temporada, un Gran Premio que para mí era un todo-nada para cierto piloto de la parrilla, el cual no ha tenido su mejor fin de semana. Un fin de semana donde han pasado cositas, donde la carrera no ha sido de las mejores, pero bueno, ¿qué carreras tenemos buenas últimamente? Pues cosas que pasan. Igualmente hay cositas de las que hablar, cositas de las que comentar y debatir y vamos a hablar de ello, así que sin más dilación, ¡vamos con ello! Empezando con los tratamientos libres, unos tratamientos libres que han sido dominados los tres por Max Verstappen, sin ninguna duda, sin ningún absoluto problema. Destacar el buen ritmo de los dos Williams, ya no solamente Alex Albon que acabó segundo en los primeros tratamientos libres, sino que es que también Logan Sargent acabó décimo cuarto, en los libres dos estuvieron un poquito más atrás y en los libres tres también estuvo Alex Albon en segunda posición y Logan Sargent muy cerquita del top 10. Muy buen ritmo de Williams, que sabemos de dónde vienen, sabemos cómo van, pero muy buen fin de semana, lo dicho, más Verstappen dominándolos todos. Un pequeño tú a tú entre Ferrari, Mercedes y McLaren por ver qué equipo iba a ser de segundo por detrás de Red Bull, porque era obvio que iba a ser Red Bull. Y bueno, unos malos tratamientos libres por parte de Aston Martin, que parecían que tampoco tenían ritmo ese fin de semana, que parecía que no iban a estar. El coche se le veía muy nervioso, muy inconducible, de hecho, por ejemplo, Fernando Alonso terminó decimosexto los primeros libres solamente por delante de cuatro rookies. De hecho, bueno, Pulcher no llegó a correr porque tuvo un problema con el coche, subo Bessie, Duhan, Hathjar y Berman. Y de hecho, el propio Oliver Berman con el Hath hizo más vueltas y hizo un tiempo más rápido que el propio Fernando Alonso. En los libres dos también Alonso quedó último y en los libres tres el español fue décimo séptimo. O sea, ha sido un fin de semana donde el ritmo del Aston Martin básicamente ha brillado un poquito bastante por su ausencia. Y venimos de una gran premio de Austin donde acabaron bastante bien pese a empezar desde el pitlane, pero que no han sabido, no han podido materializar esas mejoras, yo creo, de cara al fin de semana de México. No sé si es que el coche no se ajustaba a la configuración del circuito. De hecho, el propio Lance Stroll cambió media configuración del coche para salir desde el pitlane a la parella del domingo. No sé, no ha sido, no he visto yo a un Fernando Alonso cómodo y no he visto el Aston Martin que teníamos al principio de temporada. Hay que hablar de ello, la verdad, en algún momento, pero está siendo dura el final de temporada para los de Aston Martin, la verdad. En cuanto a la clasificación, Fernando Alonso pasó la Q2 casi de milagro, yo creo que tuvo ahí un trompo, ¿vale? Tuvo un trompo cuando quedaba nada de la Q1. Yo no quiero pensar que Fernando hizo su trompo a posta para poder pasar a Q2 porque si no, los que venían por detrás se lo iban a comer. Pero bueno, el español desclasificó décimo tercero y fue una mala clasificación para Lando Norris, que no sé realmente qué le pasó, no llegó a hacer ningún buen tiempo. Se quedó a dos segundos, por ejemplo, de Aston Stroll, que fue el siguiente que hizo mejor tiempo que él. No sé Lando Norris realmente qué le pasó este fin de semana, pero bueno, le tocaba remontar. Y para mí, la sorpresa del sábado fue ver a los dos Ferrari cerrando una primera línea con pole de Charles Leclerc, segunda posición para Carlos Sainz, que yo creo que ni ellos mismos se esperaban conseguir una pole este fin de semana. O sea, estábamos viendo a Max Verstappen a tope durante los libres 1, libres 2, libres 3, sin nadie que le tosiese. Y de repente, Charles Leclerc consigue hacer su segunda pole consecutiva del año, porque recordemos que Naustin también la consiguió. Y no sé, la verdad es que no sé exactamente qué pasó aquí con Max Verstappen, no sé si es que no llegó. A ver, había prácticamente una décima entre ellos. O sea, Charles Leclerc hizo un tiempo de 1, 17, 1, 6, 6. Carlos Sainz fue 1, 17, 2, 3, 3. Y Max Verstappen fue 1, 17, 2, 6, 3. O sea, estaban los tres, nada, en un pegado. Pero es que muy cerquita de ellos estaba un tal Daniel Ricciardo, recordemos todos quién es Daniel Ricciardo, que se quedó a una décima también del propio Max Verstappen. Consiguió la cuarta posición en la parrilla del domingo por delante de Sergio Checo Pérez, que era el hombre del fin de semana. Que no sé, Ricciardo, este fin de semana ha estado estratosférico, la verdad. O sea, increíble. Y yéndonos ya a la carrera del domingo, había que ver qué neumáticos iba a poner cada equipo. Un segundo, que estoy aquí colocando las notitas del iPad para poder tenerlo todo bien. No fue una carrera, digamos, súper mega divertida. Para mí fue un coñazo, básicamente. O iba a ser una estrategia a una parada. De verdad que en el previo estuvimos hablando de a lo mejor dos paradas, pero lo más rápido iba a ser una parada. Prácticamente todos los pilotos salieron con el neumático medio, a excepción de Lando Norries, que ya hemos dicho que salía fuera de posición. Que puso el blando y Ocon y Albon, que pusieron el neumático duro, pues también para intentar hacer algo diferente. Realmente la carrera para mí se acabó en la primera curva. Nada más salir, Verstappen salió como un avión. Adelantó a los dos Ferraris. Y el que venía también muy fuerte desde la quinta posición era Checo Pérez, que consiguió adelantar a Ricciardo. Adelantó a Carlos. Y de repente hicieron un paralelo a tres entre Max Verstappen, Charles Leclerc y Sergio Pérez. Que no sé Pérez a dónde iba, qué estaba pensando. Charles Leclerc no tenía dónde meterse. Al final Checo hizo una maniobra que acabó con su propia carrera. Y es que él pensaba que Leclerc iba a frenar más tarde. Leclerc no tenía dónde meterse. Fue un super lance de carrera. O sea, es que no hay culpables realmente. Para mí el que la cagó realmente y el que no pensó con claridad fue Checo Pérez. Que debe ser que no se sabe esa de que en la primera curva no puedes ganar una carrera, sino que puedes perderla. Y eso le pasó al mexicano en su carrera de casa. Acabó con el coche volando, destrozado por todas partes. Y no pudo más que abandonar a los 10 segundos de empezar la carrera prácticamente. Muy mal, muy mal Checo en su casa. Yo creo que él estaba obcecado con... Tengo que hacer una buena carrera, estoy en México, por los fans, por Red Bull, por mí mismo. Tengo que ganar y se le fue un poco de las manos bastante el tema. Y nada, pues eso, se quedó fuera. Así que esto nos dejaba con Max Verstappen en primera posición. Charles Leclerc segundo, Carlos Sain tercero y Daniel Ricciardo cuarto. Alonso, que salía al final clasificado, hemos dicho, décimo tercero, ¿verdad? Hemos dicho. Perdió tres posiciones en la salida, se quedó décimo sexto. Leclerc se le quedó roto a una parte de un aletín del alerón delantero. Yo creo que fue la parte de la izquierda, si no estoy equivocada. Y bueno, yo pensaba que incluso iba a pasar a cambiar el alerón. Pero debe ser que al final a las tres vueltas o algo así, el aletín ese que estaba movible, que lo tenía ahí, pues movible, ¿vale? Lo tenía ahí suelto. Se desprendió, se quedó en mitad de la pista. Y nada, en la vuelta cinco salió un Virtua Six Ticat para recoger esas piezas. Alonso, lo dicho, perdió tres posiciones. Y además se ha visto en imágenes post-carrera que se comió unas cuantas piezas del coche de Checo Pérez. Lo cual posiblemente arruinase un poco su carrera. Pero bueno, tampoco es que tuviese mucho ritmo Fernando. Todo se ha dicho. Y Lando Norrie, o sea, y Lance Stroll tampoco. O sea, no sé yo si hubiese cambiado mucho el no comerse esas piezas. Pero bueno. En la vuelta de siete se queda todo un poco tranquilo. Alonso por la decimoséptima posición. Vuelta once, vemos al final como todos los proyectos están gestionando las temperaturas. Sobre todo se ha quejado mucho Carlos del tema de las temperaturas. Estamos en México, estamos en un circuito que está como a 2.200 metros sobre el nivel del mar. El aire es mucho menos denso, mucho más ligero. No hay tanto drag. Y los coches no respiran igual. Entonces hay problemas de sobrecalentamiento de motor, de frenos y de absolutamente todo. Así que básicamente la carrera se trató un poco de ir gestionando. Hamilton adelanta a Daniel Ricciardo. Ricciardo, Stroll adelanta a Fernando Alonso. Bueno, la adelanta a Fernando Alonso. Alonso se deja pasar. Para Lando Norris, que ya hemos dicho que va con un neumático blando, hizo una salida mala. O sea, realmente no consiguió adelantar posiciones. No muchas. Y decide parar para montar el semeumático duro. Nada, en la vuelta de 15 vemos a Hamilton que va recortando a Sainz. En la 17, Hamilton ya tiene prácticamente DRS. Están más o menos ahí controlándose. En la 19 está Hamilton, pues eso, súper pegado. En la 20, Max Verstappen hace su parada y sale séptimo. Salía con un medio motor neumático duro. En la 22 va volando ya. Y bueno, sale séptimo y adelanta a Russell. Luego adelanta a Piastri. En fin, va quitándose a todos los que tenía por medio que no habían parado todavía. Pues los va adelantando. En la vuelta de 25 es Lewis Hamilton quien hace su pit stop. Sale sexto y prácticamente en dos vueltas ya le ha ganado la posición a Carlos Sainz haciéndole un undercut. Así que deciden desde Ferrari que, bueno, que Carlos se quede fuera y a ver qué pasa. En la 27 hace la parada George Russell que, bueno, no le gana la posición a Piastri. En la 28 es Daniel Ricciardo quien hace su pit stop y se ve detrás de Gasly que todavía no ha parado. Y en la 29, Verstappen pues sigue quitándose cadáveres. Adelanta a Carlos y se coloca segundo. En la 30 es Fernando Noso el que hace su parada. En la 31 Carlos hace su parada y evidentemente sale cuarto detrás de Lewis Hamilton. Y en la 32 hace su pit stop Leclerc que, bueno, tenía bastante colchón con respecto a Max Verstappen en ese sentido. Pero sale segundo. O sea, Max se pone primero, Leclerc segundo y Hamilton tercero y Carlos cuarto. En la 33 vemos una bandera amarilla y es que a Magnussen no sé qué le pasó con la rueda trasera izquierda. Que estaba mirando para Cuenca. Se le fue el coche y, total, acabó reventadísimo contra el muro. Aprovechando el safety car que salió, Verstappen hace su parada para montar un segundo neumático duro. Y Norris también aprovecha para hacer otra segunda parada porque no iba a llegar hasta el final. Pero bueno, en la misma vuelta a la que entran tanto Verstappen como Norris para intentar mejorar sus situaciones de carrera. Si es que Verstappen podía mejorarla todavía más. Deciden sacar una bandera roja para arreglar las protecciones. Porque es que, de verdad, el muro había quedado reventadísimo. Una bandera roja que dura como unos 20 minutos, más o menos, no llega. Y ahora hay que ver cómo queda como la mitad de la carrera, 30 y pico vueltas, ¿no? Estábamos en la 34 y eran 71. Pues la mitad de la carrera casi prácticamente. Y ahora hay que ver, ¿se puede salir con los medios para llegar a final de carrera? ¿O es mejor opción los duros? Hay que valorar. Total, que al final, medio, medio. Mitad de la parrilla monta el duro, mitad de la parrilla monta el medio. Por ejemplo, los dos Mercedes y Piastri montan el medio. Mientras que Carlos, Verstappen, Leclerc, Ricciardo y demás montan un neumático duro para llegar mejor y más holgados a final de parrilla. Salida en parado, básicamente. Norris pierde un montón de posiciones. Hace una salida malísima. Russell adelanta y se coloca en quinta posición. Hamilton va voladísimo. Y yo aquí pensaba que iba a adelantar a Charles Leclerc. Y Russell iba a adelantar a Sainz porque estaban colocados. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Sainz y Russell. Entonces, claro, Hamilton va a adelantar a Leclerc y Russell va a adelantar a Carlos. Y, de hecho, es en la vuelta 41, o sea, muy prontito. Bueno, unas vueltitas después. Cuando ya Hamilton consigue adelantar al piloto Monegasco. Pero está en su cabeza rayado. Pensando que con ese neumático medio que lleva no va a llegar al final. Le va a tener que gestionar. O que incluso Leclerc le va a tener que pasar. Va a tener que hacer una parada. En fin, Hamilton y sus dramas. Pero, en cambio, Russell no llega a adelantar a Carlos Sainz. Que mantiene muy bien la posición. Se va midiendo muy bien. Y el piloto británico no puede al final con el de Ferrari. Ricciardo sigue en su sexta posición. Y, bueno, en la vuelta 47 no vemos gran cosa. Norris va adelantando. Quitándose también gente de en medio. Porque, de verdad, en la relanzada. Norris pierde como cinco posiciones. Porque tiene que frenar. Porque es que le hacen un sándwich por todos lados. Y aquí ya va en décima posición. Recordemos que Norris salía prácticamente último. O penúltimo. En la vuelta 48 vemos a Fernando Alonso haciendo una segunda parada. Y nos vemos lo peor. Y es que el piloto asturiano finalmente abandona. Abandona la razón que han dado desde Aston Martin. Bueno, y desde el propio Fernando Alonso. Es que en la salida, como ya hemos comentado, había pillado piezas del accidente de Checo Pérez. Que le habían comprometido el coche, la aerodinámica, el ritmo y demás. Pero realmente, o sea, Fernando cuando abandonó iba último. Y es que no ha tenido un gran fin de semana. No ha tenido mucho ritmo en lo que es todo el fin de semana. Entonces, claro. Yo no estoy diciendo aquí que Fernando Alonso abandona. Se aposta ni nada, evidentemente. Polín, da mucha rabia. Dos abandonos consecutivos. Después de un comienzo de temporada brutal por parte de Aston Martin. Ver como ahora mismo está Fernando sufriendo. Stroll tampoco ha tenido gran ritmo. Fernando Alonso abandona en la vuelta 48. Y aquí voy a saltarme unas cuantas. En la vuelta 69. Cuando quedaban dos vueltas para el final, ¿vale? O sea, 20 vueltas después, más o menos. Es Stroll el que abandona. O sea, doble abandono. De Aston Martin. Segundo abandono consecutivo de Fernando Alonso esta temporada. Que veníamos de una temporada que había empezado de una manera mágica. Intentemos quedarnos con lo bueno. Con que hemos vuelto a ver a Fernando en el podio. A Fernando feliz. Fernando con un equipo increíble que le apoyaba. Que le daba un buen coche. Pero no sé si es que no ha sabido desarrollarlo. El cambio de las cargas en los automáticos tampoco les había venido bien. El tema de las normativas aerodinámicas flexibles que metieron. A lo mejor tampoco les ha ayudado. En fin. No ha sido un fin de semana que vayan a recordar desde Aston Martin, la verdad. Y nos hemos quedado en la vuelta 48. Su noda va a adelantar a Oscar Piastri. Y no sé qué narices hace. Que se va para su casa. Y tiene aquí una liada que os cagáis. Norris adelanta algo para colocarse en noveno. Y en la 52 Russell cae a 1,5 segundos de Carlos Sainz. En la 55 está Norris por detrás de su compañero ya de Oscar Piastri. Que le dicen desde el equipo que deje pasar a Norris. Que si él no tiene ritmo que pase. Y mientras va recortando muchísimo a Daniel Ricciardo. Tienen una persecución muy chula. Y Norris hace un pedazo de adelantamiento a Ricciardo. Precioso. Muy, muy, muy bonito. El siguiente iba a ser llegar a George Russell. Va recortándole como medio segundo por vuelta. En la 65. O sea, en 4 o 5 vueltas. Ya tiene DRS con el piloto británico. Y en la 68 le adelanta. O sea, una remontada de un Lando Norris increíble. O sea, para mí no sé si el otro piloto del día. Porque es verdad que fue a acabar la carrera y casi apaga la tele. Pero absolutamente increíble. Y nada, luego hay un toque con botas. Que no sé quién se toca con botas. Tengo aquí toque botas. No sé si llegó a quedarse fuera o no. En esas envenidas, evidentemente, me os habéis dado cuenta. Verstappen, Victoria. Fácil, sin problema. Luis Camitón al final se hizo con la segunda posición. Charles Leclerc se quedó tercero. Carlos Sainz cuarto. Lando Norris llegó a la quinta posición. Recordemos, un Lando Norris. Y al final salió décimo, octavo o décimo séptimo. Y unas salidas malísimas. George Russell sexto. Riquiado séptimo. Piesto octavo. Albon noveno. Creo que es la tercera carrera consecutiva en la que Alex Albon consigue puntuar. Así que muy, muy, muy bien. Alex Albon y ese Williams. De verdad que alguien le dé un coche bueno a Alex Albon. Por fin. Y Ocon cierra el top 10. Ahora, claro. El tema es. Otro abandono de Fernando. Otra mala carrera de Aston Martin. Fernando sigue perdiendo posiciones en el campeonato. Siguen perdiendo puntos en la lucha. O sea, recordemos el principio de temporada. Fernando Alonso parecía que iba a luchar por el subcampeonato. Que Aston Martin podía acabar segunda. Que iba a llegar la 33. Yo estoy intentando no bajarme del carro y seguir pensando bien. Pero qué difícil me lo están poniendo. En fin. Una carrera que realmente fue una putísima mierda. No sé ni por qué. Este no le resumen por qué es que toca hacerlo. Pero de verdad que es que no hay mucho de lo que hablar. De verdad que al final la lucha de Russell, Norris y tal. Fue bastante divertida. Lo de Ricardo y Norris también. Pero la carrera como tal fue un insul. Fue muy insulsa. La verdad. Vamos con los puntos del campeonato. Y es que Max Verstappen, evidentemente líder, con 491 puntos. Checo Pérez mantiene la segunda plaza con 240. Pero ojo que viene Luis Hamilton con 220 puntos en tercera posición. Son 20 puntos de diferencia. Y Checo no está en su mejor momento. Cuarta posición para Carlos Sainz con 183. Que ha adelantado a Fernando Alonso que se coloca quinto también con 183. Empatados a puntos. Pero imagino que por la victoria de Carlos. Carlos está por delante. Porque podios creo que tiene más Fernando este año. Y que no se descuide a Fernando porque Lando Norris está sexto con 169 puntos. Creo que en esta segunda mitad de temporada los pilotos que han conseguido más puntos son Lando Norris y Max Verstappen. O sea, Norris viene estratosférico. Charles Leclerc séptimo con 166. George Russell octavo con 151. Oscar Piastri noveno con 87. Y cierra el top 10. Pierre Gasly con 56. Y ojo, Alex Albon que tiene ya 27 puntos. O sea, muy muy top la temporada de Alex Albon. En serio. Y en cuanto a Mundial de Constructores. Red Bull líder con 731. Segunda posición para Mercedes con 371. Ferrari tercera con 349. McLaren cuarta con 256. Ojito ahí la lucha. McLaren, Mercedes, Ferrari. Bueno, Mercedes lo vi un poco más lejos. Pero, o sea, McLaren lo vi un poco más lejos. Pero Mercedes y Ferrari, ojito. Aston Martin quinta con 236. Alpine mantiene la sexta posición con 101. Williams séptima con 28. 27 de Albon y un poquito de Sargent. Octava, Alfa Tauri con 16. Alfa Romeo novena también con 16. Y Haas décima con 12 puntos. Y hasta aquí la carrera número 18-19 de la temporada. Solamente nos queda Brasil este próximo fin de semana también con Sprint. Las Vegas, Abu Dhabi para terminar la temporada 2023 de Fórmula 1. Que para mí ha sido una temporada aburridísima. Todo se ha dicho. Pero bueno, quedan tres carreras. Tengo expectativas bastante buenas con Brasil. Llevamos tres temporadas muy buenas. Sobre todo con el Sprint. Está funcionando muy bien en el trazado de Sao Paulo. Tengo un poco de curiosidad por Las Vegas. Pero más por el tema del ambiente que puede haber. O visualmente, cómo puede quedar que por la carrera en sí. Y luego pues nada, terminaremos en Abu Dhabi. Que seguramente sea también otro ordenado de Max Verstappen. Pero bueno, es lo que hay. Y nada más, chicos. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, compartir. Dejarme en comentarios lo que pensáis. Podéis irme en redes sociales. StinsonF1 en TikTok, en Instagram, en Twitch y en X. Os voy a dejar también el enlace al canal de Telegram. Porque antes me había hecho el de WhatsApp. Pero no me ha gustado. Canal de Telegram donde también podemos hablar. Y debatir sobre todo un poquito. Y nada más. Lo dicho. Esto se ponemos en la próxima carrera. Chao. Chau. 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 Gracias.